Ese toro cuatezón, ese toro cuatezón Que a muchos ya revolcó, la hace el melón Póngale el pretal, que yo lo voy a contar Ese toro cuatezón, ese toro cuatezón Cuatezón, toro matrero, que se escapó del potrero La hace el melón, póngale el pretal Que yo lo voy a contar Toro, 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 toro Te avanzaré de algún nodo Toro, 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 toro Te volveré a empotrero Ese toro cuatezón, ese toro cuatezón Que a muchos ya revolcó, la hace el melón Póngale el pretal, que yo lo voy a contar Ese toro cuatezón, ese toro cuatezón Cuatezón, toro matrero, que se escapó del potrero La hace el melón Póngale el pretal, que yo lo voy a contar Toro, 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 toro Te avanzaré de algún nodo Toro, 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 toro Toro, 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 toro Te volveré a empotrear Toro, 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 toro